Mi placer, mi dolor, mi sensatez y mi locura Lo ha sido todo para mí, amor violento, tenedura, amante del amor Quisiera ser la enredadera, que sube por tu piel desear Fue verme tu pasión, amarte enteras, amante del amor A fuego lento, yo te quisiera amar, amante del amor Apagué la luz, se encerró el amor Nos llamamos sin más, yo diría Te pregunto eso, la primera vez Me dijiste que no, mentira Por tu felicidad, hierba presa en besos, pasión y oscuridad Hoy en el aire vuelve a ti Pero tu tiempo estás, para recordarlo, junto a vivir Hoy en el aire vuelve a ti, a tu felicidad Que ayer me ofrezca en besos, pasión y oscuridad Hoy en el aire vuelve a ti, pero ya no estás Para recordarlo, junto a mí Hoy en el aire vuelve a ti, a tu felicidad Gracias por ver el video.